Buenos días, comparezco ante ustedes como portavoz técnico para dar cuenta de la situación actual y la evolución de la pandemia en la región de Murcia. Como venimos informando y saben, estamos atravesando una situación crítica de contagios, pues aunque el número de contagios sigue descendiendo, la presión asistencial que registramos en nuestros hospitales continúa siendo muy preocupante. Por este motivo, se activó el pasado sábado el nivel 4 del Plan de Contingencia para los Hospitales del Servicio Murciano de Salud, que asegura los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades asistenciales derivadas de la pandemia. Hoy mismo, además, se entran en vigor las medidas que se adoptaron en la reunión del Comité de Seguimiento COVID en la región el pasado lunes. Base a los datos e informes del Servicio de Epidemiología del Servicio Murciano, analizada la evolución de las cifras en la última semana epidemiológica, se determinó el nivel de alerta regional extremo dentro de un escenario de fase 2 en el que peligra la capacidad del sistema sanitario. También se determinó que 43 de los 45 municipios se sitúan en un nivel de alerta extremo, a excepción de Librilla y Aledo. Las medidas adoptadas en este comité, como informamos, consisten principalmente en que los espacios públicos, espacios cerrados o al aire libre de los encuentros quedan limitados a un máximo de dos personas, excepto cuando sean convivientes, reforzando así la medida de restringir las reuniones o encuentros a convivientes. También con el objeto de reducir al límite la interacción social, se acordó la suspensión de la prestación presencial de servicios al público a partir de las 18 horas de lunes a viernes y durante las 24 horas los fines de semana, salvo los considerados como esenciales, con el claro objetivo de reducir al límite la interacción social. Esta medida es de aplicación en los municipios que registran una tasa de incidencia especialmente alta, en concreto superior a 2.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días o 1.000 en los últimos 7 días. Los municipios en esta situación son 8, Yecla, Morataya, Albudeite, Mula, Caravaca, Ricote y Jumilla. Las medidas acordadas, una vez más, están surtiendo efecto, pero debemos hacer un esfuerzo adicional para disminuir la presión asistencial de nuestros hospitales. Un 80% de los contagios tienen su origen en el ámbito familiar y social y cerca del 40% de los casos son asintomáticos, por lo que los riesgos de la interacción social son aún mayores. Por ello, es de extrema importancia restringir la interacción social, sobre todo reuniones con familiares no convivientes o amigos. Esta es la única manera de frenar la expansión del virus y de aliviar la presión del sistema sanitario. Para cualquier consulta sobre las medidas que se aplican, en cada uno de los municipios se puede visitar el apartado ¿Qué puedo hacer y qué no?, publicado en el portal de Murcia Salud. La situación concreta en el día de ayer, según el Servicio de Epidemiología, registraba las siguientes cifras. El número de personas contagiadas sigue bajando, registrando ayer un total de 15.790 positivos, 443 personas menos que el día anterior. El número de personas hospitalizadas alcanzaba la cifra de 1.095, de ellas 168 se hallan en UCI, 6 más que el día anterior. De los 1.249 nuevos casos declarados en el día de ayer, 374 pertenecen a la ciudad de Murcia, 163 a Cartagena, 80 a Yecla, 78 a Lorca, 70 a Cieza, 61 a Molina de Segura. Y el resto están repartidos entre los diferentes municipios de la región. Con respecto a la cepa británica, se han detectado, se han confirmado 16 casos en la región, habiéndose enviado 40 muestras, de las cuales hemos recibido el resultado de 20 y estamos a la espera del resultado de otras 20. Un día más, hemos de lamentar la pérdida de 17 personas. Se trata de 10 hombres y 7 mujeres de 68 a 92 años, 9 de ellos de Murcia, 3 de Cartagena y 1 de cada uno de los siguientes municipios, Fuente Álamo, Archena, Cieza, Jumilla y Yecla. Lo que eleva a 976 el total de personas fallecidas en la región a causa de la pandemia. Una cifra que es una llamada de atención y de cala conciencia para reforzar todas las medidas de prevención y protección que tenemos que guardar. Por otra parte, el número de pruebas realizadas asciende a 777.873, descendiendo en el día de ayer de forma positiva, la positividad a un 11,79%. Se realizaron el día de ayer más de 10.500 pruebas. Con respecto a la campaña de vacunación, ayer martes se administraron 3.663 vacunas, por lo que terminar el día habría 42.982 personas vacunadas de primera dosis, más 9.568 a las que ya se les ha administrado también la segunda dosis, 3.510 en el día de ayer. El total de dosis administradas es de 52.550. Quiero agradecer el esfuerzo de todo el personal que está llevando a cabo la campaña de vacunación en la región, a los profesionales de enfermería, de atención primaria, de salud pública y los servicios centrales del SMS, a los facultativos que también están participando en la campaña, así como a la gerencia del 061. El esfuerzo que estamos realizando no puede caer en saco roto. Colaboremos con nuestros profesionales del sistema sanitario público, quedándonos en casa y aplazando los encuentros sociales para cuando hayamos vencido al virus. También es muy importante recordar la ventilación de espacios, que es fundamental para evitar el contagio. Para ello pedimos a la población que eviten los lugares cerrados y que ventilen sus hogares y locales de trabajo. Pues así se estará defendiendo y de una forma efectiva el posible contagio. La distancia de seguridad, el correcto uso de la mascarilla en todo momento y cubriendo nariz y boca y, por supuesto, el cumplimiento íntegro de las cuarentenas son medidas imprescindibles para evitar el contagio. Y sin más, quedo a la disposición para posibles preguntas. ¿Cuántos datos actualizados del grupo de esta producción en la residencia de la humanidad de la Tancela? ¿Cuántos son? Pues son 71 positivos. Tenemos con 22 fallecimientos, desgraciadamente. ¿De los 21 positivos, cuáles son trabajadores? ¿Cuántos son trabajadores? No tengo... 71 positivos. He dicho 21. 71 positivos y 22 fallecidos. No tengo el dato aquí ahora mismo, pero... La previsión de las vacunas, que debería tener vacunas al país de la Unión Europea, ¿cambios en la estrategia puede suponer un retraso en lo que es la formación de preparación? ¿Cambios que no se alteran? Nosotros, realmente, las previsiones que nos han mandado a día de hoy, los retrasos han sido relativamente pequeños y lo que puede suponer es algún retraso de segunda dosis, en algunos casos, muy circunscritos. Pero, realmente, la bajada no ha sido muy importante y, además, se va... En principio, la previsión que nos ha dado el Ministerio es que se solucione en un plazo de un par de semanas, con lo cual, esperamos que, como mucho, vayan a ser retrasos en segundas dosis. Retrasos mínimos en segundas dosis de, bueno, pues, de 10 días en aquellas personas que no están en Grupo 2. ¿Y las últimas predicciones, predicciones matemáticas del FUSIPO, que ya conocen, que hablan de la necesidad, aunque se produzca una bajada de contagios, de la necesidad de mantener las medidas restrictivas al menos dos, tres, incluso cuatro semanas? Desde su punto de vista, ¿sería una apreciación correcta? ¿Es necesario mantener esa merma de la actividad durante al menos un mes? Bueno, nosotros tenemos reuniones, como saben, todos los lunes y todos los jueves. Yo, como portavoz técnico, no tengo punto de vista. Me perdona que tengo, como profesional, tengo punto de vista, pero cuando estoy aquí no tengo un punto de vista tan definido. En ese sentido, claramente, en esas reuniones se irán tomando las decisiones enmarcados en un documento que, mientras estemos en fase 2, va a ser un momento en el que realmente tengamos complicado abrir, liberar medidas, por decirlo de alguna manera. Ya saben que en ese documento hay dos partes, la parte asistencial y la parte epidemiológica y la parte asistencial marca todo el conjunto. Entonces, es que ya no solamente es que estén bajando los casos, que es algo muy positivo y de lo que estamos, bueno, dentro de las cifras que estamos dando, que estamos dando 1.200, pero el martes pasado dimos más de 1.800, con lo cual, bueno, pues estamos razonablemente viendo que las medidas están funcionando, pero es que no se nos puede olvidar el tema asistencial y el tema asistencial está muy complicado, con lo cual, ya no es una cuestión epidemiológica únicamente. Es muy posible que esa fase 2 nos limite las medidas durante mucho tiempo. No sabemos la evolución como va a ser. De cara a los colectivos que esperan recibir próximamente la vacuna, como los grandes dependientes, ¿qué mensaje les trasladaría a ellos y a sus familias? Bueno, que estamos trabajando, son el grupo 4 dentro de la estrategia de la etapa 1. Estamos trabajando, ya llegando a ellos, a los que están en centros de día, que son grandes dependientes, pero que están en centros de día, se les está vacunando durante esta semana y durante la semana siguiente y estamos trabajando al mismo tiempo para llegar durante las dos próximas semanas a los profesionales, a los profesionales, no, perdón, a los grandes dependientes que no están en centros de día y que habrá que hacer una vacunación a veces, bueno, compleja por las características, pero que la vamos a hacer en próximas semanas. Buenas tardes, doctor. Matthew Bennett, de Spain Report. Constata 17 fallecidos hoy, si lo digo bien. Ayer, 22. Hace dos semanas no quiso frivolizar con la previsión de fallecidos por la gestión navideña. No sé si, como ya están llegando las trágicas o tristes cifras reales, si quiere hacer otra valoración sobre esa gestión navideña y sus resultados. Bueno, no vamos a entrar en cada una de las medidas. Hemos explicado muchas veces que las medidas se toman con unos documentos técnicos que están aprobados, que han funcionado de una forma importante y parece que están funcionando en conseguir reducir esa tercera ola y creo que no es una cuestión de la región de Murcia, creo que es una cuestión de todas las comunidades autónomas y de todos los países, por lo menos de todos los países europeos, que estamos afrontando un problema muy duro, muy complicado y en el que la toma de decisiones es a veces compleja y se toman decisiones en función de los datos que se tienen en el momento para conseguir contener la pandemia teniendo en cuenta que sabemos que es una cuestión muy complicada. ¿Hay algo que podríamos haber hecho mejor a nivel de la gestión en Navidad para salvar quizás alguna de esas vidas que hemos perdido? La solución para que, por desgracia, esta pandemia no cobrara ninguna vida es que no tuviéramos ninguna interacción social de aquí, o sea, no de aquí, sino de hace nueve o diez meses hasta que tuviéramos un proceso de vacunación de todas las personas. Por desgracia, eso yo creo que es implanteable realmente. Entonces, todas las medidas que se aconsejan a la población más las medidas restrictivas que ya no se aconsejan sino que se imponen están en línea con los documentos nacionales e internacionales para conseguir controlar la pandemia en la medida en que podemos controlarla y sabemos que es muy complejo como usted bien sabe por nuestro país y por otros países. ¿Y hay algo a nivel de sus recomendaciones del Gobierno regional que aumentó esa interacción social que comentó como causa del aumento de casos y hospitales y fallecidos? Yo no hablo de mis recomendaciones al Gobierno regional, es como el Consejo de Ministros. Ahí es una cuestión en que las decisiones se toman en un comité los días que nos reunimos y cada uno opinamos y lógicamente las opiniones individuales tienen la validez que tienen y no voy a hablar de las mías ni de las de otros miembros del comité. A nivel del retraso en la segunda dosis de la vacuna en algunos grupos no he oído a qué se debe el retraso. Bueno, realmente no hay un retraso. Lo que estamos hablando es que en un momento determinado muchos de los profesionales se vacunaron en un plazo de tiempo de menos de dos semanas y ahora mismo lo que se va a hacer es administrar esa segunda dosis a los de primera línea con el plazo de 21 días y al resto de profesionales que no son de primera línea se les va a administrar esa vacunación en un plazo de tiempo de no más de 10 días adicionales, 10-12 días adicionales a esos 21 días. En cualquier caso es una cuestión que está recogida por protocolos y que no tiene ningún problema en ese sentido. Sin embargo, la nota del SMS entiendo que es de ayer sobre el tema de la segunda dosis para los sanitarios habla de un posible periodo de hasta 6 semanas o 42 días. Bueno, la nota habla de un posible retraso de estas 6 semanas que no es un retraso. O sea, hablaríamos de intervalos de administración de la pauta de una vacuna. No hablamos de un retraso. La pauta, la intervalo de administración de la segunda dosis de la pauta de una vacuna en concreto por características, o sea, por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por las recomendaciones de organismos internacionales tan válidos como los CDC americanos, el programa de vacunación holandés, francés o belga, e incluso el programa de Reino Unido que ha puesto la segunda dosis a las 12 semanas. En esa pauta de adecuación de pauta, la OMS lo que dice es que entre 21 y 42 días. No es un retraso, es que la segunda dosis se pueda administrar hasta los 42 días sin comprometer en ningún momento el resultado de la vacuna. Dicho eso, nosotros vamos a administrar los 21 días a la mayoría de los profesionales y todos los que están en primera línea y a los que no están en primera línea pues van a tener una pauta de vacunación que puede ser de hasta 30 o 35 días. No más. No vamos a llegar a los 42 días como está contemplado en documentos internacionales como el de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si no van a llegar a los 42 días o 6 semanas que me dice que no es un retraso sino una extensión ¿por qué el plazo de 6 semanas o 42 días está en su documento de ayer? Pues básicamente porque en nuestro documento de ayer recogemos la bibliografía internacional y la bibliografía internacional sin citar la postura del Reino Unido que son 12 semanas la bibliografía internacional recoge hasta 42 días y en ese sentido recogemos la bibliografía internacional hasta 42 días. No quiere decir que vayamos a administrar la vacuna a los 42 días. Lo que quiere decir es que entre 21 y 42 días se considera válida la administración de esa segunda dosis. He hablado con la empresa Pfizer esta misma mañana sobre este punto porque me parece muy importante dar la situación y ellos se reconfirman en su comunicado del 1 de enero que es una confirmación del periodo de 3 semanas solo de 21 días porque según ellos de nuevo no hay estudios que demuestran la eficacia de la segunda dosis más allá de ese plazo. Entonces ¿en base a qué ciencia estamos tomando esta decisión? Pues en base a una ciencia mucho más estricta de la que se han tomado decisiones en otros momentos por ejemplo le acabo de comentar y hemos tenido tenemos una diapositiva si quieres se la pongo donde Reino Unido da los datos de eficacia con una dosis de la vacuna que son perfectamente válidos y por ese motivo Reino Unido ha decidido retrasar la vacunación a las 12 semanas y nosotros nos hemos basado en datos en lo que está publicado por parte de la Organización Mundial de la Salud del Centro de Control de Enfermedades Europeo de Atlanta del programa de vacunaciones holandés el francés y el alemán si no son suficientes fuentes bueno pues esto es discutible pero no pero si el mismo fabricante dice que tres semanas insiste pero es que el mismo fabricante esto es como cuando tienes un hijo el hijo tiene vida y ya no vamos a no vamos a seguir o sea el fabricante puede decir unas cosas y los organismos de salud pública mundiales han dicho hasta 42 días sin problema entiendo que el ritmo de llegada de vacunas a la región de Murcia en las últimas semanas ha sido aproximadamente 12.000 a la semana salvo la semana pasada que tuvimos un recorte de 7.000 y pico dosis salvo esa semana sí se prevé que lleguen la misma cantidad de dosis en las siguientes semanas esperemos que sí efectivamente esas son las previsiones el aplazamiento extensión en las dosis la segunda dosis no se debe a un retraso logístico de ningún tipo se debe lo he explicado ya por activa por pasiva y por medio pensionista no hay un retraso hay un intervalo de administración de la segunda dosis que está entre 21 y 42 días según muchos organismos internacionales de reconocidísimo prestigio no es un retraso ya no voy a seguir en esa línea muy bien gracias respecto a la cepa británica son 16 casos sobre la 40 buscas esos casos son importados ¿de qué adquisición? los datos que tenemos de cepa británica en principio ahora mismo los casos que se han enviado son casos que efectivamente son casos que tienen relación o vínculo con alguna con alguna persona que ha podido venir de Reino Unido no tenemos datos suficientemente sólidos pero sí tenemos una cierta preocupación de que efectivamente pueda haber una transmisión y que por las características de la cepa pues pueda desplazar a otras en un plazo de tiempo corto que esperemos que sea lo que hemos comentado alguna vez que podría ser en nivel europeo incluso durante el mes de marzo pero es una cosa que todavía sabéis que hay un estudio en marcha por parte del ministerio en el que Murcia participa evidentemente y vamos a tener datos de genotipado mucho más extensos próximamente damos paso ahora a las preguntas que nos han remitido otros medios de comunicación en primer lugar Onda Acero Cartagena nos pregunta si se podía concretar la situación en las residencias maristas y Santa Ana de Cartagena y cómo está actuando la consejería allí ya que se han producido brotes después de no haberse registrado casos en la primera ni en la segunda oleada de la pandemia bueno en la de Amavir lo hemos comentado Nova Santa Ana tenía tiene 57 casos de momento afortunadamente sin ningún fallecido y bueno se ha intervenido como en otras ocasiones el grupo de intervención de Corecas para tomar para tomar las medidas de control que se hacen y se realizan en estos casos por otra parte respecto al tema de efectivamente pues no había habido brotes en estas residencias pero es algo que no estamos libres de que quien no haya tenido brotes en la primera y en la segunda no tenga brotes en la tercera como es lógico con unas tasas de incidencia tan altas en la población general es muy difícil como hemos dicho siempre blindar absolutamente las residencias esperemos que con el proceso de vacunación que han tenido y que acabamos hoy se blinden mucho de forma mucho más segura de lo que hemos podido tener hasta ahora por otra parte de Tele Yecla quiere saber por qué Yecla ha llegado a una situación límite de estas características y a qué se cree que se debe que Yecla haya sido el municipio más afectado en la segunda y la tercera ola en la segunda ola tuvo un pico pero que afortunadamente descendió de forma rápida en esta tercera la verdad es que hay varias posibilidades y una de las posibilidades es que en el municipio lo explicaba fuentes de epidemiología en su momento la tradición que hay de Reyes Magos es muy alta con lo cual puede haber habido algo más de interacción que en otros municipios de la región en ese sentido También Tele Yecla quiere saber en qué situación asistencial se encuentra el hospital Virgen del Castillo y si con el colapso en otros centros habría riesgo para los ciudadanos de Yecla y Jumilla de no recibir atención hospitalaria Como saben por el plan de contingencia que se activó el pasado sábado los hospitales de la región trabajan en red con lo cual que un hospital esté en una situación especialmente delicada no impide que se vaya a prestar asistencia a las personas de ese área de salud porque si es necesario se trasladará a otro área de salud No hay más preguntas muchas gracias Gracias Gracias